¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a su video más en el canal, bienvenidos a American Truck Simulator en el mapa de Colombia, oficialmente en la versión 1.45 que ya pueden disfrutar todos los que sean miembros del mapa de Colombia de CRM, ya está disponible y el día de hoy mi gente con esta espectacular ruta que pudieron leer en la del título desde Bogotá hasta Chippaque con una poderosísima GMC Super Brigadier Care Zapato con nada más y nada menos que 35 toneladas de grasa naturales, hoy llevamos tanque elíptico mi gente, ahorita que avanezcan lo van a poder ver un poco mejor, pues aparte que lo vieron en la miniatura, ahorita lo van a ver un poquito mejor, van a ver esta belleza de tractomula, vamos a prender por aquí los cuartos ahí, vamos a darle estar en 3, 2, 1. Ahí quedó prendida esta maravilla Un clásico de Colombia, obviamente con sus buenos rines artilleros bien bacanos, los rines de araña como digan ustedes, de igual manera el trailer está una maravilla, vamos a poner por aquí intermitentes, vean eso Vamos a ir acelerando, amanecer en Bogotá que nos recibe por aquí exactamente a las 5 y 27 de la mañana en el parqueadero muy muy famoso que queda en el portal del tunel mi gente, parqueadero del tunel, muy muy famoso en Bogotá la verdad, esto se mantiene full 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 de tractomulas Así que vamos a calentar esta belleza, vamos a calentar esta belleza, vamos a calentar esta belleza, vamos a darle más luz todavía Aquí parqueados al lado esta poderosa internacional Eagle, vean, Eagle se ve una belleza, vean eso Vamos a prender rotativas Toda esta full Quitamos freno, metemos primera velocidad Vamos saliendo por aquí, bien vacancito Vean esta maravilla, vean, aquí se nos sale la puerta del parqueadero Vamos a salir por aquí Vean que padre compañero Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo Vean esa maravilla, como es que se ve Y nos fuimos Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo Vamos saliendo, vamos saliendo Vamos saliendo, mi gente Vamos para arriba, mi gente, no sin antes decirle que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones, que dejen ese excelente Y que disfruten la campanita de notificaciones Y que disfruten de la ruta, obviamente mi gente, ya saben que este es Colombia RealMap, el canal de Chancito Váyanse suscribirse, si no lo han hecho, si está viendo este video de gula o de gratis sin suscribirse, suscríbase a ese amigo que no le cuesta absolutamente nada Y me apoya un montón Vamos a aprender nuestras licuadoras, ya que está bastante tempranito Colocamos frenito de motor por acá Y nos mantenemos Ahí frenamos Ya casi vamos a salir Ahí va amaneciendo ya poquitos, vean Bien madrugados a trabajar Como buen colombiano Ahí va, ahí va, ahí va Estamos pasando por acá por el parador de las Macarena Este es un parador de buses que hay por aquí Ahí va una patineta de al lado, vean, con un grillito Vamos aquí, reducimos cambios Vamos avanzando Vamos a duplicar Y ahí va amaneciendo ya poquitos Qué hermosura todo esto, mi gente Vamos a grabar los videos Vamos a darle otra vez Mira, acá hay otro parquejero más que pueden utilizar Va para arriba, va para arriba, me va cabellando, me va cabellando, me va cabellando pero ahí sube Me va bien tempranito, ya está trabajando la retrogradista que carga la volqueta Volvimos por aquí Nos pasamos de ahí perfecto, ya tal vez está apareciendo la ruta mi gente, aquí entramos al primer túnel Vamos a quitar las licuadoras, que es dentro del túnel, es muy maluco Y bueno, este túnel no lleva ventilación, al ser tan cortico no lleva ventilación Vean esta hermosura del túnel, que belleza Vamos Vean eso, que maravilla Vamos a mantener ahí detrás de los compas, vamos a bregar Ahí vamos a salir, ven que es bastante cortico, pero ahorra un montón de camino Este túnel ahorra muchísimo camino Ahí nos va llevando, ya vamos llegando, ven Vamos Llevamos bastante pesaditos, ¿saben? Salimos del túnel Aquí ya pueden escuchar los grillitos bien bacanos Vamos saliendo por acá Viene el peaje Acá tenemos los valores del peaje, ¿vean? Edículos de carga a la derecha Entonces vamos a pasarnos para este lado Hijo de madre, está buena la fila, hay altos de carga por acá, por estos lares Buenas, 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 buenas Vamos a prendernos los licuadoras también Bastante vehículo de carga por este lado, ¿vean? Vamos a ver que pasen Escuchen los grillos, escuchen los grillos Estos grillos son una maravilla Me vamos pasando Vamos a pegarnos para este lado, que si no, no alcanzamos a apagarle a la señorita Buenas, mija, ¿cómo me le va? Muchas gracias, que le vaya muy bien Tenemos direccionales Voy a traer el alumbra, ¿vean? Esa maravilla Y nos vimos Nueva direccional, pasamos al carrito Vienenito de motor Ahí vamos desplegando, vamos desplegando bien bacano Escuchen los grillitos como suenan de chévere Despacio, tramo en observación O sea, que por aquí hay falla geológica Vean, por eso está construido en ladrillo en la vía real Esto está así, mi gente, la carretera la están haciendo en ladrillo Porque acá hay una falla geológica que no han podido solucionar Entonces lo hicieron en ladrillo porque pues Es más flexible que el concreto, obviamente Entonces no se fractura cada rato Así que vean, esa zona está en ladrillo Pero todavía hay bastante... Uy, vea por allá como adelantó la mula Vaya fan, vaya fan Por eso sacamos rumbo a Chipaque, Cundinamarca, mi gente Vean esto como que va de lindo Vean esta hermosura, ¿ah? ¡Qué belleza! Un botico por aquí, vea, para el recuerdo Está en bajada, vamos a dejarla por ahí descolgar suavecito, bien chévere A ver, vamos a meterle cambio Ahí vamos descolgando bien bacano, vea Un venenito de motor por aquí Y es por la hora, mi gente Ahorita que cambia la hora, que no sea 3 de mañana 3 de madrugada Ya no duran tanto Todo esto afecta, o sea, el horario afecta bastante a los unidos del mapa Incluso las campanas de las ingleses y todo O sea, afectan bacano Ahí vamos descolgando Mira por allá abajo se ve el Chippaque, Cundinamarca, allá de fondo, vean Vean como se le ve el sol por allá Hacia abajo Está como lloviendo por esas zonas, vean ¡Qué hermoso se ve esto! ¡Qué hermoso se ve! Foto ahí del recuerdo, vean Esas vistas tan bonitas que tenemos por acá Ah, como las ven Con Chippaque y por allá al fondo, vean Espectaculares Aquí tenemos resaltos Ahí fue marefulta de velocidad Nos marcó aire este El radar Acá el límite es 50 No más Vean, entonces Sigue que todo el tráfico para ahí Porque ahí está el radar de velocidad 70 Volvemos a acelerar acá Vamos bajando Ahí vean, vean Las patinéticas con su buen grillo van subiendo ahí Vamos a romper un Chippaque con esto Bien bacano Miren esto, qué belleza Este túnel de acá Bueno, este túnel no Este puente me pareció muy, muy bonito ¿Sabes? O sea, se ve muy bacano y así en curva O sea, es una locura lo que se ve eso Muy buenas mi gente Ahí vamos bajando Bien bacano Vean esta maravilla Locos Ahí está, ahí está, ahí está Vean esa belleza Allá abajo ya está el pollo Ya lo puedo ver Ah, por aquí está el atajo Vamos a agarrar el atajo Vamos a entrar por aquí el atajo Vean, 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 vean Por aquí Ahí entramos Es un atajo, mi gente Como para cuando haya accidentes Ahí en esa vía Pues bueno Entra por aquí Por este ladito Quería mostrárselos Para que los vieran Los que no lo conocían Pues vamos a bajar por este lado Vean Estas son ruticas ocultas Que ustedes tienen que descubrir Por sí solitos Y va bajando Y va bajando Amarres ahí Eso, pasa penitas Aquí la mulita Ahí pasa penas Ahí pasa penas Ahí, estos cultivos por acá Súper bonitos La verdad Estos cultivos por aquí Ahora le diríamos que toca salir de aquí Esto dolimos Esto dolimos Nos vemos A la cimenta La chancleta Vean estos dos skinos Que habían ahí parqueados Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Esta curva es bastante peligrosa Ahí tenemos a Chipaque Cundinamarca de fondo Mi gentecita Esta parte Que es una locura Lo muy lindo Esto es Vamos a pasar por aquí Y con el tiempo Mi gente Uno ya podrá pasar Por aquí derecho Rombo a Villavicencio Pero eso Es a futuro Mi gentecita bonita Por ahora Nosotros volteamos por aquí Rombo a Chipaque Suba, suba, suba Ahí, ahí, ahí Que se cuelga Estamos por aquí A Chipaque Ahora vamos a volcar por aquí Ahí está Bien Cómo se revoluciona Este montón de bueno Vamos a darle aquí Suavecito Viene gente Que estamos en el pueblo Vamos a andar muy rápido Tenemos la iglesia Reducimos Vamos a ir Vamos por aquí Vamos por este lado Ahora que va a dar Suavecito 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 Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Bajando Eso Suelta el aire Que descanse el pony Uy pobre campeón Que llevamos atrás Debe estar Un poquitico Ahumado Nada más Vean esta maravilla Ahí vamos bajando Ahí va pasando Suavecito Para no dañar la bolita Que no sufra tanto Ahí va Ahí va Ahí va Esto es una belleza Esto es una belleza Esto es una belleza Mi gente Vean eso Espectacular Vamos por aquí Ahora si Esas partículas Son de barro Vean Vean como es que Nos va sacando tierra Esto Y suavecito Suavecito Oye Acabo de descubrir Que traemos Una sola rueda Pintada Las otras no Bueno En fin Es el remolque De la empresa Va sucio Vean como pierdo Una tracción Aquí No se alcanza A patinar Las ruedas Ya teníamos Por ahí Los tractores Trabajando Vean Gente trabajadora Colombiana Tenemos direccional Vamos a entrar Aquí a la finca Ahí vamos Ahí vamos Tanto Llegamos Llegamos Llegado mi gente Oficialmente Corramos Vamos a dar media vueltica por aquí Prenito En reversa mami En reversa Ahí está pipol Hemos llegado al final de este capítulo del día de hoy Espero que a ustedes les haya gustado Si hayan entretenido Si hayan divertido No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar un excelente like Y nos vemos en la próxima ocasión Vale en un próximo directo En un próximo video Síganme en mi Instagram En mi segundo canal Y en mi Twitch Así que eso ha sido todo people Bye bye Y hasta la próxima Chao chao people No olviden de suscribirse al canal 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 No olviden de suscribirse al canal